El Ministerio de Salud continúa realizando jornadas de fumigación en los barrios capitalinos con el propósito de prevenir la propagación del mosquito transmisor de enfermedades vectoriales. Esta vez, brigadistas visitaron el barrio El Paraícito. Nosotros como Ministerio de Salud siempre estamos enfocados en las actividades preventivas que se realizan. En este caso, pues la población está siempre participando en estas actividades, aperturando sus casas para que entren a fumigar y la aplicación de BTI. Las familias colaboran para el buen desempeño de los brigadistas de salud, abriendo la puerta de sus hogares para la correcta fumigación y aplicación del arbicida natural BTI. Muy importante que la población nos ayude siempre, porque de esta forma siempre estamos erradicando con el zancudo a El Paraícito. Siempre nosotros estamos enfocándonos en las actividades preventivas. Nosotros como Ministerio de Salud hablamos con las familias sobre las actividades que ellos tienen que realizar para la prevención de estos zancudos. Las recomendaciones son acatadas por los habitantes de este sector, ya que protege a cada uno de los integrantes de su familia. Agradecemos mucho al gobierno y al MinSA que se está preocupando por la población, que tanto lo necesita, pues porque en tiempo de lluvia es cuando el zancudo, la larva o los huevos se reproducen más y es cuando hay más enfermedades, más contagios y lo que sufren aquí de todas estas enfermedades más que todos son los niños. En Crónica TN8, Alicia Martínez.